Dentro de ti Me infiltraba en tu cuerpo al fin Te siento, me sientes Dentro de ti Te puedo ver Sin que tú me puedas ver Aquí, refugiado Dentro de ti Solo quiero nadar En tu sangre En tu sangre Y ser parte Te conozco Te conozco Te gusta que te conozca Me conozco Me conozco Pero no sé A dónde voy Estoy perdido En tu sangre Pero sé Pero sé Que al despertar Veré Tus ojos al fin Fuera de ti Te conozco Te conozco Amén.